¿Qué pasa? Bueno, pues, buenos días, buenos días, con el gusto de saludarlos desde Fresnillo, Zacatecas, México. Hoy, en este jueves 15 de julio, es quincena, donde las tiendas, las calles, las cantinas lucirán abarrotadas y es jueves, es jueves y es quincena. Pues nosotros, hoy en este día, vamos al hospital, vamos a los lonches, es jueves, mañana estaremos trabajando nosotros en una comunidad, Día de la Virgen del Carmen. Así es que Pilar Carrillo, ya saben, entrando, entrando y compartiendo, estamos nosotros completamente en vivo, estamos saliendo de lo que es, acá donde es el mercado de abastos. Pues, vea todas las peripecias que se tienen que hacer, para poder nosotros, Eduardo Antonio, una buena, entrando y compartiendo, ya saben, para poder leer sus mensajes. Les decía que, todo lo que tenemos que hacer, llegar, mover, trasladar, acomodar, cargar, pues vaya, vaya que es algo motivador. Buenos días a todos, desde Fresnillo, Zacatecas, México, por cierto, ha llovido bastante, primero estábamos que no lloviera, que si lloviera, que la sequía, y hoy estamos más aguados, que un remojón. Bueno, pues aquí vengo, mire, aquí traigo al, al buen amigo, Peter, Peter, buenos días. Buenos días, buenos días, saludos a todos, buenos días. Otro día más de chamba. Otro día, gracias a Dios. ¡Hola, mamá! Atrás, buenos días a todos. Buenos días. Dile solo. Malisky. Hola, buenos días. Cabeza de Coquena. Buenos días. Mándales un besote, Cabeza de Coquena. Eso. Horoscopito. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien, gracias a Dios. Con el gusto vamos a servir. Bueno, pues ahí les estoy presentando a parte de mi equipo, que conformamos en esta página de Por un Sombrete Bien Informado, de Costumbres y Tradiciones, así como también, así como también de el canal de tú y yo, Santiago Ramos. Comparta la página, comparta nuestras transmisiones. Para poder leer nosotros sus mensajes. Necesita de compartir, de compartir la página. Bueno, pues vea, bastante gente, anoche bastante gente durmiendo, pernoctando bajo las inclemencias del tiempo a las afueras de los hospitales. Créanme lo que es difícil ver a la gente, luego, anoche nos decían, no tenía ni para cenar, pero gracias a Dios, nuevamente aquí estamos, como estuvimos anoche. Así es que, pues, vengase, nosotros ya vamos enfilados, perfilados, en este día, ya vamos perfilados hoy en este día, a lo que es el hospital General Fresnillo. Para que ustedes vean la secuencia, más o menos el camino, esta es la salida a Valparaíso, Zacatecas. Es la salida a Valparaíso, con esta, en esta salida, las travesías lo llevan también a Milpillas, a La Batea, Niño Artillero, toda esta es la, todo esta es la trayectoria que, que, que se sigue. Así es que, pues es jueves, como han estado ustedes, los que andan trabajando, laborando, los que piensan venir a México, como están, como están todos, pues nosotros, mire, vea, vea lo que andamos haciendo. Le digo, bastante gente, hoy es jueves, no es habitual que nosotros vengamos los, los jueves, pero le digo, mañana vamos a estar trabajando. Gracias a Dios tenemos trabajo, gracias a Dios. Gracias a ustedes, paisanos, que son los que nos contratan, para llevarles las imágenes de su, de su comunidad, la fiesta, la tradición, también se nos empalmaba otra, otro contrato. De Zainalto, no pudimos cubrir los dos, no podemos cubrir los dos, también la reliquia de la Virgen del Carmen, no pudimos, tenemos que estar en otra, en otra comunidad. Y ahí estaremos mañana, parte del equipo, que conformamos, de esta, gran hermandad, que es por un sombrete bien informado, del canal de tú y yo, de Santiago, de Santiago Ramos. Ya somos 106 mil suscriptores, vamos, vamos adelante, somos 106 mil, gracias, gracias a Dios, gracias a ustedes. Aguas, Peter, que nos le montamos a este, este tren, como que ojos de mujer, era, mire, este carro tiene como una mujer que nos va mirando, así como que va enojada, de mujer, así como, como enojadona. Comparta la página, comparta la página, para poder leer nosotros sus mensajes, compartan la página, nuestras transmisiones, vamos a apuntar la entrada, aquí estamos ya, ahí está la Casa del Sol, esa casa, esa casa, aquí es la Casa del Sol, es donde gente, no toda, ocupa, para pernoctar. Aquí debe tener uno cuidado, porque aquí se han suscitado varios accidentes, mire, no hay topes, no hay disminuida la velocidad, y aquí circulan a alta velocidad, ahí viene este hecho de la mocha, eh. Y ahí está mi tío, mire. Ábranos, tío, gracias, muy amable, tío. ¡Buenos días! Compartan la página, nosotros ya estamos al interior del Hospital General Fresnillo, Dr. José Aro Ávila. Ávila. Oye, el cabeza de Coquena parece repetidor, ¿está abierto el comedor? Sí. Sí. ¿No? Sí. ¿No? Pues, ¿dónde nos vamos a estacionar? ¿Dónde? ¿Dónde está el buen Peter? ¿Dónde está el buen Peter? Vamos a ver si hay estacionamiento aquí, ¿dónde está? ¿Dónde? Hay otro aquí, ¿no? Pues, de aquí cargamos, sí, mientras se quiere. Así, mero, así, mero. A ver, María Santísima, no nos vayamos a ahorcar nosotros solos. Sale. ¿Sí saben a dónde ir? No. Allá, la que es la, dice, Aguascochín. Se me cayó, 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 se me cayó una parate, cayó en la tierrita. Buenos días. ¿A quién nos abrirá? ¿A quién? Ay, por favor. Ay, por favor. Ay, por favor. Hay que invitarles, Peter, que se vengan a desayunar mientras ya. No, no, no nos paran a dejar. Pero que aquí nos, pero nos vamos a meter pa' adentro. Ey, 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 ey. Cabeza de Coquena. ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde vas? Sosígate, gobiérnate. Para que se vengan a desayunar, eh. Ya llegamos. ¿Usted nos va a hacer el favor de abrirnos? Eso me da pa' arriba. Vénganse a desayunar. Ya está. Ya le estamos gritando a la gente, pues. Él nos va a abrir, Peter. Vénganse a desayunar. Ey, vente. Cabeza de Coquena. A la banqueta. Ándele. Córrale. Córrale a la banqueta. A la banqueta. A la banqueta. Vénganse a desayunar. Pásenle, madre. Buenos días. Pásenle. Vénganse a desayunar. Vénganse. Vamos a bigotarnos una tortita. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron los hombres? Eso me da pa' arriba. Vénganse a desayunar. Vamos a bigotarnos un café. Un atole. Un agua. Vénganse, madre. Vénganse. Pásenle, pásenle. Acomódense. Ahorita ahí les van a servir. ¿No me hace favor de bocearme la gente? Muy amable. Bueno, pues, como ustedes pueden ver, la mecánica que utilizamos, yo a lo mejor no es la correcta de estarles gritando, vénganse a desayunar. Pero en mí ya es habitual que yo llego y la gente me escucha. Pásenle a desayunar, ¿eh? Pásenle, acomódense. Ahorita les sirven. Pásenle, pásenle. Que va a llegar el agua temprano, ¿no? 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 Está el agua blandita, blandita. Saludos a la gente de Sainalto. Ahí está la gente de Sainalto. ¿No? También la de Sombrerete. También la de Sombrerete. Ja, ja, ja. Pásenle. Compartan la página. Compartan nuestro canal, ¿no? Esto es lo que hacemos. Estoy en el Hospital General Fresnillo. Hoy en este jueves. Vénganse a desayunar. Vénganse a desayunar. Vénganse a desayunar. Vénganse. Pásenle a desayunar. Vénganse. Ahí viene toda la gente, miren. ¿Qué les parece? Se siente uno bonito, ¿eh? Se siente uno... Créanme lo que... No sé. A lo mejor no tengo las palabras adecuadas ni correctas para decirle la satisfacción. Gracias a Manos Unidas. Gracias a todos los que conforman el Grupo de Manos Unidas. Dios les pague. Dios les bendiga, Angie. Dios les bendiga a todos. Angie, a ver si me puede poner... Ya aquí nos conforman el Grupo de Manos Unidas porque ya es más gente. Pásenle a desayunar, ¿eh? Pásenle. Pásenle, pásenle. Pásenle. Es para ustedes. Ándale. Pásenle. Créanme lo paisa, en serio. Es una satisfacción bien grande ver gente que luego no trae ni para el agua, ni sus medicamentos. Y llegar nosotros con lo que ustedes aportan, con lo que ustedes dan. Pásenle, pásenle. ¿De dónde, madre? Háble, mija. ¿De dónde vienes tú? Yo soy de Guerrero. ¿Del estado de Guerrero, mija? Sí, de Atlapa, Guerrero. De Atlapa, Guerrero. Háblales, mi reina. Que se me vengan a desayunar. No quiero que se me quede nadie sin desayunar. Porque traigo pa' todos y pa' todas. ¿Para dónde, mija? Déjeme, déjeme vocalizo, ¿eh? Déjeme aviento los gallos. ¡Vénganse a desayunar! ¡Vénganse a bigotar un pipirín! Ahorita mando hasta allá. ¡Vénganse! Luego platican. Vénganse, acá platicamos amigotándonos algo. Vénganse, acá platicamos. Comiendo y platicando. Vénganse. ¡Eje! Acá. Vámonos a desayunar. Vénganse, vénganse. Que no les gane el rancho. ¡Vénganse a desayunar! Ahí viene la gente. Ahí viene. Compartan la página. Ahí vienen, miren, miren. Ahí vienen, ahí vienen. Compartan la página. Compartan y... Para poder leer yo sus mensajes, necesito que compartan la página. Y miren, ya le están dando. ¿Ya les dieron? ¿Qué les dieron? Un cafecito, un cuchito y una naranjita y un pan. Ay, viejón, a bigóteselo. A bigóteselo. Ah, que sí, que sí, no, pues. ¿De dónde son ustedes? De San Jerónimo. Yo por el salto estoy mismo. San Jerónimo, ¿para dónde queda esa cosa? Acá para el lado del salto. Para el lado del salto. A bigóteselo, ándele pues, compadre. Gracias. Mira la gente. Pásenle, pásenle, mija. ¿Ya les habló? Ándele, qué bueno, qué bueno, mi reina. Pásenle, pásenle. No te haces, no te olvides. Hola, que está mucho triste. ¿Hace mucho? ¿Una cobija, mija? No hay cobija. No hay cobijas. Hijo de mi, madre, no traigo. Pero ahorita ve, ahorita ve, espérame. Espérame tú, ahorita. Movemos cielo, mal y tierra. ¿De dónde son, mija, ustedes? Zainalto. Zainalto. A bigóteselo, a bigóteselo. ¿Qué, campeón? ¿Cómo andas? Tú tienes los ojos verdes, míralo. Eso. A bigótate, a bigótate, a bigótate, mi rey. Aquí está la gente, paisas, mi rey. Mucho frío. A ustedes, Dios les bendiga. Pásale, padre, pásale, pásale. Muchas gracias. Dios les bendiga. Miren, bien organizados que están, ¿eh? Eso me da para arriba. Siéntense, pueden sentar ahí a bigotarse sus alimentitos, ¿eh? ¿Ustedes dónde vienen, mija? ¿De Río Florido? De Río Florido, ándele. Son de los jornaleros, ¿no? ¿Y de qué parte vienen? Venimos de Atlapa Guerrero. De Atlapa Guerrero. Ándele, pues. Ahorita, desayunen bien, ¿eh? Aquí desayunen bien todos. Ok. Siéntense, quien se quiera sentar, siéntense. Coman tranquilos. Pásenle, pásenle. También arriba hay mesas. También arriba hay mesas. Miren. Eso, Peter. Está Malinsky. Ándele, compadre. Pásenle. Perdón, perdón. Órale. Eriquita, ahí está, mire. Mi horoscopito, Malinsky. Malinsky. ¿Dónde está el cabezón? Acá andaba afuera. A ver, Peter. Ese ve por él, Peter. Ve, pa. No lo vi, ¿eh? No lo vi, ¿eh? ¿Cuántos hay del Estado de Guerrero? Pues, no sé cuántos hay. Son muchos, Angie. Son muchos del Estado de Guerrero. Son varios. Son varios del Estado de Guerrero. También de Valparaíso. También gente de Valparaíso, ¿verdad? De Río Grande. De Río Grande. ¿Cuánto tiempo tienen aquí ya? Tres días. ¿Usted tres días con su enfermo, amiga? ¿Qué tiene aquí? Una muchacha. Ándele. Tuvo su bebé. Desayunen bien, ¿eh? Si quieren otra torta, con todo el gusto del mundo. A eso venimos. A que desayunen bien. Pues, aquí está. Siéntese, madre. Yo no soco, no. ¿A ustedes? Pues, ahí vean, ¿eh? Países, gracias, manos unidas. Gracias, Angie. ¿Cómo fue café? Mire, es café con chocolate, países. Mire, café con chocolate está calientito. Está haciendo frío. Y aquí está Malisky. También traemos agua. Traemos de todo, país. Venimos. De tocho morocho. Los bebés. Y los bebés. ¿Dónde son ustedes? Sí, artesano. ¿Dónde? Artesano. ¿Artesano? ¿Dónde queda eso? ¿Por dónde queda? Allá. Ajá, por. ¿Por dónde? No, sé. Ya le ganó el rancho a usted. Ya le ganó el rancho. ¡Gobiérnese! ¿Le doy medio o no las dos? ¿Qué? Es café. Sí, déselo en medio. Angie Morán dice. Ya es porque. Muy bien. Del estado. ¿Cuántos tengo aquí del estado de Guerrero? ¿Cuántos tengo aquí del estado de Guerrero? Dos. Como diez, Angie. Denles un mango a los. Mire. Un mango. Mire. Vean nomás los mangotototes. A los niños. Y vean el pan, país. No, no, no. Gracias, manos unidas. Mire, vean los mangotototes. ¿Ya le ganó el rancho? Mire. Pero usted va bien cargada. Que nos importa la vida. Hacen bien, hacen bien. Ahí están, Angie. Son la gente jornalera que viene a trabajar ahorita en el chile. En el. Sí, ¿en qué están trabajando ahorita en el río Florido? ¿En el chile o en qué? En el tomatillo. En el tomatillo. ¿A cómo les pagan por tina ahí? Es una peina. Le pagan por bote a seis. A seis pesitas nomás. ¿Seis pesos? ¿De esos? Un bote. ¿De 20 kilos, ya? Sí, de 20 kilos. Seis pesos. Ahí se me deshace mi cintura. Veinte pesos. Imagínense. El tomatillo. Siéntate, madre. Siéntate a comer. Denle naranjas. Denle plátano. Denle pan, por favor, a ellos. Ah, no. Mangos. Perdón, mangos. Mango petacón. Mango petacón. Mango canastón. Mango chago. Denle. Siéntate, madre. Siéntense a comer. ¿Cuánto ganan a la semana? A ver, ahorita. ¿Cuánto ganan a la semana, compadre? Depende. Ganamos a veces el día. Ganamos doscientos días. Ganamos dos cincuenta. ¿Pero de qué horas a qué horas? Entramos de las siete hasta las cinco. A veces hasta las diez. De la noche. Llegan a las diez de la noche, Angie. Doscientos cincuenta pesos. ¿Qué le parece? Doscientos cincuenta pesos. ¿Sí les dieron pan y todo? ¿Pan de azúcar también? ¿Su mango? ¿Naranja? Cándeles. Dios me los bendiga. Bendito sea mi Padre Dios. Ay, Dios mío. Pues ahí tienen, paisanos. Ahí tienen, vea. Y aquí estamos. ¿De dónde vienes, Madre Santa? ¿De dónde? De aquí. De aquí. A bigótatelo. Tú ándale. Tú a bigótate tu pan. El pan está sabrosísimo, paises. Es de lo mejor. De la panadería en sombrerete. De la providencia. Es el mejor pan. Olvídese de lo demás. Siempre busquen la providencia. Chaco Ramos se los dice. No sabe. Hacele. Mira, le tocó el cochinito. Ándele. ¿Usted también es de aquí, venga? ¿De dónde es usted? De Carrillo. ¿De Carrillo, Puerto? De Carrillo. Ah, no. Pues sí, ¿verdad? Pues, ¿para qué te digo? Pues, ¿para qué le digo, Chaco? Si no sabe. No sabe, ¿verdad? Chaco, ¿llevas algo? Dime. Sí, Angie. Ahorita los correteo a los señores. Ahorita les. Ahorita los correteo, ¿eh? Ahorita los correteo. Pásenle, pásenle, pásenle. Pues, estoy en el Hospital General de Mefresnillo, paisas. Créanme lo que aquí se sufre. Aquí se llora. La neta. Aquí las horas son eternas, ¿eh? Eternas, Dios mío. Bueno, pues. Ojalá ahí todo esto nos sirva. A todos ya ayudemos. Ya saben que mi número de WhatsApp es 433-103-3630. Son tortas, son mangos, son naranjas. Y la naranja es jugosa. Y es muy dulce. Está feyota por fuera. Feyota. Todo como yo, pero es muy dulce, muy jugosa. Ahorita sí, Angie. Ahorita les voy a hablar a los de Tlapa Guerrero. Ahorita les voy a dar algo, algo, Angie. Les voy a dar algo, ¿eh? Ahorita les voy a dar algo. Todos los de Tlapa Guerrero que me encuentran aquí ahorita. Ahorita les damos algo. Ahí viene más, mire. Ahí viene Gaby. ¿De dónde vienen ustedes, mire? Madre, ¿dónde vienes? Allá, aquí es la Comunidad de la Salada. Ándele. Ahí pásale tu, agarra tu café, Madre. Este chocolate, es café tirándole el chocolate con el pasote, gordolevo y herbaniz. Traemos, no, traemos putifrutinos a otros. Entonces, así es, ¿eh? Para que no me pregunten de qué es. Café con chocolate, gordolobo, epazote, hierbaniz. Y hasta gobernadora traen. Hasta gobernadora. ¿Sí o no, mi horoscopito? Todo eso traemos nosotros. Abigótense su torta, ¿eh? Miren, miren la novia que le tocó. Miren nomás, miren nomás, Padre Santo. Abigótenselo, ¿eh? Abigótenselo. Miren mi tío, miren nomás su panesote, miren nomás, abigótenselo. Su torta, su torta, Padre Santo. ¿Ya le dieron? Su naranja. Denle naranja, Peter. Eso. Gracias a la gente de Manos Unidas, ¿eh? Gracias. ¡Oh, compadre! ¿De dónde eres, compadre, tú? De Montemariana. De Montemariana. Órale. ¿A quién tienes aquí? A un interno. ¿Eh? A un interno. Sí, pero aquí es tuyo. Mi hermano. ¿Cuánto tienes ya aquí con él? Un mes. ¿Cuánto? Un mes. Un mes. Pues, ¿qué tiene tu hermano? Se cayó de un puente, le cayó de cabeza, ¿ok? No, le cayó la moto, ¿qué digo? Le cayó la moto arriba. Denle su mango acá, mi tío. Órale, abigótate tu mango, Padre Santo. Y tu pan, vea. No, no, hay el pan. Ahorita viene por su pan y la novia. ¿De dónde es usted, compadre? Del refugio de los pozos. Del refugio de los pozos sombretes zacatecas. ¿Cuánto tienes aquí, compadre? No, pues yo trabajo aquí en Pernillo. Ah, qué bueno. Nada más que, pues, estamos aquí por una hermana que vino a tener su parto. Ah. Pero está ahorita un poco delicada. Delicada. Es paisano, del refugio de los pozos allá más arriba. Queremos hacer la llamada para allá y creo que no hay luz ahorita. No, no hay luz. Está tremenda el agua. Está tremenda. Eh. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario. Una torta, que tienen tu torta. Sí, ya. Desayuna bien, eh. Gracias, mi salud. Denle un mango, compadre. Denle un mango acá a mi alparienda, acá al paisano. Denle su mango para que se lo bigote al rato. Órale, compadre. Gracias, chico. Ándele, ándele. Dios me lo bendiga. ¿Se volvió a salir el nena? Hay que buscarlo. Hay que subirlo a la troca. Hay que buscarlo, mami. ¿Tanti? Hay que buscarlo. No. Ahora. Ahora sí, fregamos. ¡Parte! ¡Parte! Uno atenta nada más ahí y nosotros vamos a buscarlo. Y hay que subirlo a la... ¿No? ¿No? No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está allá? ¿Cuál es la mano? ¿Ya vienes por tu mango? ¿Ya vienes por tu mango? A ver, vayan, chequenme. A ver, vayan, chequenme. Venga, mija. Ahí va, en ye. Aquí estoy con la gente de Tlapa Guerrero. ¿Eres de Tlapa Guerrero tú, mija? Sí. Ten, ese billetote. Ah, muchas gracias. Otro, ¿quién tiene más de Tlapa Guerrero? Igual. Tú. Ven, compadre. Claro. ¿Tlapa Guerrero? Sí, yo soy pobre, no hay dinero. Mande, mija. No hay dinero, yo soy pobre. ¿No hay dinero? Sí. Ahora, le compadre, ahí te va otro. Muchas gracias. Tlapa Guerrero, vámonos. Alivianense. Dios me los bendiga. No, para ayudar. No, mija. No, no, si es de la gente que está. ¿Usted dónde es, mija? Tlapa Guerrero. Tlapa Guerrero. Sí. A ver. Tlapa Guerrero, ahí le va otro. Gracias. Sale. Tlapa Guerrero. Sí. Tlapa Guerrero. Órale, pa' esa, mira. Yo he andado mucho fuera también de mi tierra. Y he sufrido mucho. Y la he perreado gacho. Hay mucha gente que se ha burlado de mí. Y me ha humillado. Y por eso he aprendido y he valorado. Y ayudo a mi gente. Vámonos. Ahí le va, pariente. Igualmente. ¿Tlapa Guerrero, verdad? ¿De dónde eres tú, compadre? Tlapa Guerrero. Tlapa Guerrero. Órale, pariente. Ahí le va. Todos son de ustedes. Échenle ganas. Dios me los bendiga. Ahí está, Angie. Pues, véngase, yo sigo. Yo sigo. No es fácil. Créanme, en los paisanos, no es fácil. Hemos. Está feo el asunto. Está feo el asunto. Pero bueno. Esto es lo que hacemos. Ayuda a las personas que más ocupan. Ahorita no, me. No, que si usted está ayudando a las personas que ocupan. Ah, sí. ¿Verdad? Ah, pues es que me hace una vera, dicho. No, no. Santiago, acá anda en el baño, Angie. ¿Dónde es de Tlapa? ¿Tú eres de Tlapa? De Tlapa. ¿Dónde? De Tlapa. De Tlapa. Como un Ford Guerrero. Órale, compadre. Mira, compadre. Otro billetote. Dios te bendiga. Échale ganas. Ándale. El Santi. Ahí está, Santi. Vámonos. Estaba yo llorando. Se quedó encerrado en el baño. Se quedó encerrado en el baño. Sí, pues es que anda descubriendo ahí a ver qué se le mueve a las cosas del baño. Ey, gobierna te. Gobierna te, joder tú. Ahí está. Me parece ya fueron todos, ya. Sí, Angie. Son gente muy trabajadora. Muy trabajadora. Y le digo, son gente que la verdad, la verdad. Yo he pasado en la ambulancia a cuatro de la mañana. Y ya están con sus niños chiquitos, con sus botes. Vámonos. Vámonos. Vámonos, porque seguimos al hospital. Y créanme lo que está lloviendo. Y la verdad, está cañón, eh. Está cañón. Y muchos van a decir, Chago, acá andamos igual. Sí, mijo. Ustedes andan igual. Pero vean un sueldo. Llegaron un mínimo bote de tomatillo a seis pesos. A seis pesos. Y es una pena. Vean un mínimo bote de tomatillo chiquitito. Eh. Yo sé que todos andan fuera de su país de... Mijo, pero un dólar. Un dólar. Fíjate, con un dólar pagas tres botes. Eh. Che, cabeza de coquena nos trae locos. Ya nos vamos, eh. Nosotros ya nos vamos. Ya nos vamos, mírenlo. Ey, cabeza de coquena. Ahí está. Erria, mula. Erria, erria. Allá está la camioneta. Vámonos. Sí, 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 sí. La picada. Eh. Córrele, 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 córrele. Aquí todos sirven. Todos ayudan. Ahí está otro, mija. Vale. Órale. Y de ahí va el cabeza de coquena. Vámonos. Vámonos, cabeza de coquena. Y de cabeza de coquena. Ahí está el cabeza de coquena. Malisky. El café, y de ahí va el chocolate con café, epazote, yerbaniz, gordolobo y hasta gobernadora. Está delicioso, eh. Y les voy a mostrar el nuevo rotulado de la, de las cosas que, que. Que traemos para servir a Dios. Y le digo, estas cosas no son de nosotros, eh. Porque muchas cosas, son de Chago. No, son de Dios. Porque él nos las prestó. Se las voy a mostrar. Mire, el nuevo rotulado ya que traemos. ¿No fue todo? Sí, Angie. Mire. Este es el nuevo rotulado que traemos. Este es el nuevo rotulado que traemos ya en nuestras camionetas. Para servir a Dios. Este es el nuevo rotulado. Se los estoy mostrando. Son los primeritos. Lo estamos enseñando el nuevo rotulado. Aguas con las manos del cabeza de coquena, eh. Aguas. Todavía hay, eh. Todavía hay que les den. Pero acá, pasen de calle, ya no hay nada. Mire, este es el nuevo rotulado, mire. Nuevo rotulado, eso, atrás. Y en los laterales dice esto. Esto dice en los laterales. En Facebook, por un somete bien informado. Y Santiago Ramos, estamos en YouTube. Este es el nuevo rotulado. Que estará apareciendo ya en los vehículos que traemos para servir. Adiós. Buenos días. ¿De dónde son? De Valparaíso. Valparaíso. De la comunidad del centro. Del centro. Gracias por que Dios los socorra. Gracias. Ándele. ¿Qué tal de agua? Un saludo. Calor y frío. Calor y frío, ¿verdad? ¿Cuánto tienen ya aquí? O nomás vinieron apenas. Ya aquí. Ya 20 días. ¿20 días, madre? De señorito. Ay, y verá que sí que soy señorito. Bastante. Bastante tiempo me ha costado. Cuidado. ¿Y qué tienen aquí, aquí enfermo? Yo mi esposo. Su esposo. ¿Usted, su papá y usted? Yo, un familiar. Un familiar. ¿Se sufre aquí? ¿Cómo lo ven ustedes? Gracias a Dios, pero mire, aquí no nos deja. Mire, ya nos trajo. Son los paisanos quienes aportan. Ya nos mandó a estas personas. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Ándele. Ándele. Ahí están las bendiciones. Ahí están. ¿Ya le dieron naranjita? ¿Ya le dieron? Todo, todo. Gracias. ¿Sí? Sí, muy agradecidos. Dios me los bendiga. Muy agradecidos porque la gente de aquí se ocupa de ustedes y que Dios los socorre. Les dé muchas fuerzas. ¿Sí? Ahí está. Dios me la bendiga. No llores, madrecita. No llores. Ándale. Te va bien. Ya ven. Ya ven. Ya ven la situación. Ya ven. Vámonos. Vámonos. Se va. Vámonos. Vámonos, cabeza de coquena. Perdido. El perdido ya va a ser. El perdido. Le dije a allí que eran diez del... De los jornaleros. Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el nuevo rotulado? Ahí está. Oiga, iba a venir Lorena Banda. Iba a venir Lorena Banda. ¿Qué, compadre? ¿Eh? ¿Ya no tiene nada? A ver, me falta uno. Ahí viene. Lorena Banda iba a venir, oiga. Ya nomás a él. Lorena Banda. ¿Qué iba a venir? ¿Dónde estás, Lorena Banda? Lorena Banda. ¿Dónde estás, Lorena Banda? Lorena. Eso. ¿Su pan, compadre? ¿Su torta, su naranja? ¿De dónde eres, compadre? De Sainalto. ¿De Sainalto? Denle su chocolate. ¿De qué parte de Sainalto? ¿Del cazadero? Del cazadero. Órale. No, no, no. Ustedes desayunen bien. Gracias. ¿Se va a regalar? Claro que sí, madre. Sí. A eso venimos, corazón. A eso venimos. Nomás que les estuve grite, 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 grite y me desgale. Ja, ja, ja. ¿No me ha dejado el manguito? Claro que sí, Madrecita Santa. ¿De dónde eres, madre? De Santiago. De Santiago. Mira, hasta mi tocayo. ¿Para dónde queda? Ahí, para la estación San José. Por ahí. Ándale. Lorena Banda. ¿Dónde estás, mujer, de que llevas la música por dentro? Gracias. Dios te bendiga, madre. ¿Cómo está, compañero? ¿Le vas a Cruz Azul, le da? Casi no se nota. Casi no se nota. Ja, ja, ja. Y esto me da para arriba. Ja, ja, ja. Y lo que le metieron zancadillo, ¿qué? ¿Se dio un tiro con la mujer? Con la escalera. Ah, con la escalera. Ah, no, no, no. No, pues, hay que tener cuidado. Denle un cafecito, Peter. Ma. Pues está quebrado el codo, no de la canilla. Dígale. Ja, ja, ja. Claro que sí. A eso estamos, ¿eh? Para servirles. Compartan nuestras transmisiones. Estamos completamente en vivo desde el Hospital General Fresnillo. Gracias a Dios seguimos sirviendo a nuestra gente. Y esperemos que esto esté sirviendo para ablandar corazones. Simple y sencillamente. Es lo que se requiere. ¿Cómo estás, compadre? ¿De dónde eres, compadre? De aquí de Fresnillo. De aquí de Fresnillo. Ay, güey, tienes voz de hombre, no manches. Sí, voz de Alberto Vázquez, creo, ¿verdad? Ah, no. Oilo, oilo. Órale, compadre, bigótesela. Órale. Mira el buen Peter. Ahí está el buen Peter. Eso, buen Peter. Sale. Gracias. Ándale, compadre. Vámonos, Peter. Vámonos, nosotros ya nos fuimos. Vámonos, buen Peter. Bueno, pues. Pues yo soy de sombrerete. Yo soy de sombrerete. Que me habían dicho algo así de uno de sombrerete que ayudaba a la gente. Eh, sí. Que, a ver si no me pudieron apoyar. Es que como ahorita no traigo chamba. Eh. Y pues. Me pidieron pañales. O no sé cómo me pudieron apoyar. Sabes que luego sí traemos pañales. Pero ahorita se me olvidó traerme todo eso, viejón. Sí. Pero aquí ando seguido. Eh. Ya está. Bueno. Tienes ganas, viejón. Órale. Ay, Dios mío. Oigan, bastante gente. Bendito sí, Dios. ¿Verdad? Mucha gente. Ahora sí. Ay, empezó el cabeza de cacuena. Digo, coquena con su cantaleta. Dios mío de mi vida. Saludos. Buenas tardes. Bueno, pues, paisanos. Ustedes, su punto de vista. Yo sé que muchos se quedan anonanados. Y cuando utilizo la palabra que es anonanado, es cuando la persona se quiera, se queda uno pensativo. Y muchos se quedan diciendo, a mí me vale madre lo que pase allá. Allá. Eso es la palabra. Eso es lo que trae de anonanados, eh. Uno se queda pensativo. El qué vendrá al después. Qué nos vendrá. Y esto. Es lo que viene. Vea. Vea cuánta gente tuvimos ahora. Bendito sea. Nos vemos. Nos vemos. Dios les bendiga. Eh. Eh. Muchos. Yo lo he dicho en retiradas ocasiones. Creemos que. ¡Gobiérnense! ¡Gobiérnense! ¡Gobiérnense la gente! ¡Gobiérnense! Pensamos que el dinero es todo en la vida. ¿No es cierto? Lo pensamos. Ojalá y nos dejaran su comentario. De lo que se hace. Gracias, Angie. Gracias a ayudar por ayudar a toda esta gente. Sí los veo a todos, Angie. Gracias por ayudar a toda esta gente de Tlapa, Guerrero. A toda esta gente de Tlapa, Guerrero. Eh. Bastante gente de Tlapa, Guerrero. Ustedes los vieron. Eh. En las condiciones en que viven. Lorena Banda. Chago. A ver, espérese. ¿Dónde está Lorena Banda? A ver, ¿dónde está Lorena Banda? ¿Dónde está? Dice que ahí viene. Vamos a estacionarnos aquí. Voy. Es más. Estoy. Estaciones de acá afuera. Para que nos vean. Eh. Hermosa labor. María Palacios. Eh. Sería bueno que compartiéramos estos videos. Hacerlos virales. Está en nosotros. Hacerlos virales. Para que se vea lo que se sufre. Hay quienes tienen. Han tenido la oportunidad. Fíjese. Cuando digo tenido la oportunidad. Aguas. Vas a sacar. Aquí póngase. De que estén en buenas clínicas. Ustedes allá en Estados Unidos. Eh. Muchos van a. A los. A buenas clínicas. Los atienden buenos médicos. Pero en México. La situación está precaria. En. México. Hay veces que la gente se muere. Por falta. De un medicamento. Eh. Con Ron. Por eso. Yo si les diría. Que compartamos. Que hagamos virales estos videos. Mientras que nosotros hagamos estos videos virales. Esto va a llegar. A las altas esferas. Eh. Allá con el presidente. De la república. Y se estarán tomando cartas. En el asunto. Y todos podemos participar. En esto. Es bien sencillo. Nada más. Nada más compartir. Y pongan su comentario. No hay medicamentos. Lorena Banda. Estoy acá afuera del. Del hospital. Estoy acá afuera. Ya vio. Es una ven rotulada. Yolanda Fernández. Todos podemos ser partícipes. De ayudar a la gente. Mi número de celular. Cuatro. Treinta y tres. Ciento tres. Treinta y seis. Treinta. Hoy le tocó. A manos unidas. A Angie Morán. A. Al jefe Diego. A don José Saucedo. Le tocó. A Agustín Vásquez. Saludos a Agustín Vásquez. Por cierto. Hoy no ha salido. Está escondido. A un morrito. Saludotes. Angie. Que sigue siendo un pilar. Agradezco enormemente. También a. Cuando le. Cuando aporta todo. Está Nancy Ramírez. Gracias a Nancy Ramírez. También. A la señora Francesca. De sombrerete. Esto dice que está en la caseta. Donde entró. A ver. Ay mujer. Mira. Voltea a tu derecha. Y acá estoy. Acá estoy. Mira. Ya. Existe un canastón. Que está acá. En la caseta. Donde entró. Esto es mi camioneta. A ver. Hay que acomodar bien. Peter. Pues hoy. Estoy en la caseta. Por donde se sale. Lorena Banda. Por donde entró. Ahora estoy en la. En la caseta. Por donde se sale. Ay. Alguien que le. Alguien que la pellizque. A la señora que lleva la música. Por dentro. Alguien que le dé un pellizco. Ay. Por favor. Que le dé un guamazo. No. 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 Eso no. Por favor. Eso no. Violencia no. No. Mi número de celular. Mándenme un whatsapp. 433. 103. 36. 30. Y ahí le daremos los datos. A donde nos pueden depositar. Créanme. Ustedes ya lo vieron. No. Aquí no son invenciones de chago. No. 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 Nada de eso. Vean la gente aquí. Como llegan su bici. Siquien no se trepó en la bici. Así con su marido. Así llega la gente al hospital. No llegan en carro. No. No. Aquí llegan como Dios les da licencia. Ustedes ya lo vieron. Yo que les puedo decir. Ya todo está en nosotros mismos. Pero si le digo. Ya vieron a la señora. Como lloró. No tenemos ni para comer luego. Eh. Pero bueno. Pues vengase para acá afuera mi Lorena. A ver. Alguien. Malisky. Ven tú. Porque a ti sí te conocen. También en la. Allá por donde entramos. Vete por ahí. Ahí vienen. No, no. La señora Lorena Banda. Por ahí está. Que allá por donde entramos. Es aquella que está. Acá estoy. Eh. Arrieja. Acá estoy. Vengase. Ya. Ya nos estamos haciendo señas. Mire. Vengase. Ya nos estamos haciendo señas. Ahí está el cerezo. Mire. Ahí estás. ¿Qué dice ahí Marley? Dice. Sala de audiencia. Anexas. Al juzgado de control. Sala de audiencia. A la sala de control. Ahí está. Pero es el cerezo. La cárcel distrital. Ahí la tiene. Bien. La mamá de Santi. Y así se nos metió. Sí, así se la popó. Ahí viene Lorena Banda. La vamos a conocer. Yo no la conozco. Yo no conozco a Lorena Banda. Personalmente en persona. Nos viene desde California. O sabe de dónde vendrá. Oiga. Yo diciendo que Cali. Jajaja. Eres un burlesco mendigo. Acá está todo el equipo. Mire. Aquí está Pedrisky. Pedro. Malisky. Cabeza de Coquena. Se la acaba de decir. Mándales un beso. Mándales un besito. Mándales un besito. Mándales un besito. Ah, te limpiaste los mocos. Mándales un besito. Un beso tronado, tijo. Un beso. Un beso. Dile. A ver. Acá mira. A ver. Diles. Gracias porque cooperaron. Gracias. Valtoros los enfermos. Valtoros los enfermos. Valtoros los enfermos. Muy importante. Muy importante. Ya lo escucharon ustedes. Diles. Dios les bendiga. No, ya. A ver. Diles. Dile. A ver, mi hijo. Párate, mi amor. Párate. Párate. Diles. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Aquí. El celular. Acá. Dile. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ahí está. Que Dios les bendiga. Pero no te puedes bajar porque te entraba la carretera. ¿Vendrán a esta camioneta? No me digan eso. ¿En serio? Y yo tengo este parado bien sexy. Este parado que tengo, ¿verdad? Haga de cuenta. Una ballena así de lado. Tengo ese parado. Yo soy. ¡Gobiérnate tú! Horoscopito. A ver. ¿Y la señora que trae la música? ¡Está acá los dos! ¿Usted es la señora que trae la música por dentro? Él. ¡Gobiérnense los dos! ¿Cómo están? ¡Ay! Buenos días. ¡Miren! ¡Miren a verlo acá! ¡Miren! No, no. Voy a quitarme de la cámara. Me viene a quitarle la cámara. Miren, ella es la señora Lorena Banda. Me viene a ver lo canastón que estoy. ¿Cómo están? Gracias a Dios. ¿De dónde vienen? De Rosamind, California. ¿De Rosamind, California? Rosamind. Ah, Rosamind. Disculpenme, pues yo como siempre ando rosado. Saludos de mi tío. Sal, tío. ¿Y son originarios de? Cereza Cateca. ¡Ay! Hasta le palpito el corazón. Se asire. Él es de Calera. ¿Usted es de Calera? De Río Frío. De Río Frío. De Río Frío. Ah, órale. Qué interesante. No, pues ese soy yo, ¿eh? No, mamá. Me lo encontré de tirado. Me lo jayé. Se lo jayó. Eh, pellizquelac. Se lo jayó tirado. El gobierno, Lorena. Gobernate. Se lo jayó. Se lo jayó, ¿verdad? Sí, sí. No, pues un gustazo, ¿eh? Este es mi equipo. Peter. Malinsky. Los conozco casi a todos. A todos. El cabeza de Coquena. Coquena. Te va así para abajo. Oiga, el de la entrada ya dijo que si le quedó un once que le quedara. Ahorita le llevamos. Ya le decimos a todos. A ver si le sobró uno que me lo traigan. Eh, ahorita le llevamos. Ahorita. Por bueno. Nada para eso. No. Díganme. ¿Qué me traen? ¿Qué me traen? A ver, ¿qué me traen? ¿Por qué? Ahora sí. Lorena. Ay, Dios mío. Como gobiernes. Lorena. Yo le dije, le va a ganar el rancho. Y ya vi que si le gana el rancho. Yo estoy como usted. No me gusta sepulto. Ahí la tienen. Angie Morán dice saludos a la señora Lorena Banda. Hola. O sea, aquí traen los de este. Mire lo que nos traen. La mercancía. Aquí nos traen. Vea, paisa. Gracias a Dios. Ay, no me odien por estar hermoso. ¿Qué me acomodando? Sí, eso. Yo creo que está aquí. A ver, ándale, mi horoscopito. Vengan, mis hijos. ¿Están cuidando al cabezón? No, ya que no se baje. Órale, Peter. Ahí está un paquete. Ándale, mi horoscopito. Ando, 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 ando. Ando, 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 ando. Ando, 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 ando. No, 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 sí pueden. Son todoterreno. Ah, sí. Órale. Ahí vamos. Pues gracias a Dios, vean. Gracias a Dios lo que nos hicieron. Favor de traernos. ¿Qué? ¿Qué dijo? Le trae desodorantes para la pestoso. Ah, para mí. Ah, me trae desodorantes para las axilas, para los sobacos. Me trae pirul. Vea, vea, vea usted nada más. No agradezco enormemente, enormemente gracias. Ya lo que nos han hecho favor de traernos. Gracias a Dios. Dicen que cuando obras bien, bien te va. Y cuando obras mal, se te pudre el tamal. Son zapetas. Muchísimas gracias. Ahí está la señora Lorena Banda, la que lleva. Y su ñosco, allá de río, de río seco. Calera, Zacatecas. Saludos, mi chepe delgado, mire. Esta es una silla. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bendito seas, señor. Bendito seas, Padre Santísimo. Un nebulizador. Ándele. No se vaya a alcanzar a pegar, ¿eh? Ahí está. ¿Y ya se vino a vivir acá o no? No, verdad que no. No, todavía ni. El paparito todavía trabaja. Ni pensar lo que se ven y se da. No, yo sí. ¿Usted sí? No, no ha vivido. Gracias a ti. No, mil gracias. Agradezco enormemente. A nombre de toda esa gente necesitada. Créame lo que... Usted nos ha ayudado bastante. Bastante. Dios le bendiga. No, lo que uno quisiera. Ven la necesidad que hay acá. Ustedes la ven. Yo no quisiera. Yo no engaño. No, no se puede. No se puede ayudar todo lo que uno quisiera, pero... Ah, ojalá. Ojalá que la gente se anime y... Pues ayude un poquito cada quien y se hace. Y aquí ya más nada, ¿verdad? No, amigo. Ustedes han visto la necesidad que hay. La pobreza. ¿Cuánto? Los sueldos miserables que se ganan. Buenas peinas. Pues nosotros somos pobres también. Sí, ¿no? Y de ahí son los buenos valores. De ahí nos sabe ayudar más poquito hoy. Pues la gente dirá que nos ayuda también un poquito para ayudar. Dios pague. Y por tener esta joya de hombre. ¿Eh? Tiene una joya. Es un diamante bruto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Esta mujer. ¡De plano! ¡Ve cómo ve! ¡No! Me había tirado un diamante bruto. ¡No, este amo! ¡Ay, ya! ¡Dale un beso! Es que es el que me dé el cheque. ¡Ay, qué tierno! Le pongo gozal como a los chivitos. ¡Ja, ja, ja! Dices un diamante bruto, pero fíjese, ella lo va puliendo a su antojo, ¿eh? Sí, porque era más bruto todavía. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, con esta mujer Padre Santo, qué vamos a hacer! ¡Ja, ja, ja! Oiga, nosotros nos vamos, porque vamos al seguro. Si son gustosos, vamos al seguro. Pues también, también vamos, eh, de aliada, a la gente, a los cuatro, a la gente, a mi hermana. ¡Ah, no! Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Ahí está el cabeza de Coquena. ¡Dale un beso! En noviembre, si Dios nos da licencia, damos otra vueltecina. ¿Por favor de Dios? ¿Qué podemos traer? ¿Con el favor de Dios? Hay para la gente que lo necesita. Ok. No es mucho, pero una buena ayuda. Mándale un besote, Cabeza de Coquena. Mándale un besote. Mándale un besote ayer, aquí. Mándale un besote. ¿Un besote? No, ya no gané el rancho. Ya le gané el rancho. Ya le gané el rancho. Ahí está. Ahí está. Bueno, un gusto, dígame. ¿A quién saludamos? La señora Diana le mandó unas camisetas, nomás que pues ella pensó que los canastos no eran tan canales. El rancho, yo no sé. No sé. No sé. No se, mire. Ya parece que trae el acordeón también a esta mujer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene poquito de guerra. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí quiero que apague su ruido. Ok. Bueno, paisa, yo, dejen, platicamos ya más en privado con la señora que trae la música por dentro. Yo le digo a la que se, a ver, abigotó la tuba. Dice que me abigotó la tuba. Qué bueno que no fue la corriente. Compartan nuestras transmisiones.